Dependemos de la curia, y la curia el obispo sabe todo el caminar, cómo estamos, además yo estoy recién cinco meses, y gracias también, yo les agradezco de todo corazón que hayan venido, y escuchen, y conversen a José, soy un ser humano, que me equivoco, me equivocaré siempre, pero qué bueno es así de poder ayudarnos, nos queda en ese sentido, pues quedará todo voluntario, como ha sido ellos, con eso, ustedes verán, las comunidades ayudan, no ayudan, incluso hay instituciones aquí, por ejemplo, de los niños, todo eso no se pide ni colaboración, porque son instituciones sin fines de luto, como es también el comité de Santa Marianita, entonces, ese es el sentido, y cualquier cosa, pueden venir, aconsejar, hablar, decir, corregir, con mucho gusto, yo no soy ningún ser humano perfecto, soy un ser humano de carne y hueso, con menores de fe, es importante la apertura que brindan ustedes para la comunidad del cantor, la gente aquí en nuestro cantor siempre se ha caracterizado por ser muy católicos, muy respetuosos también, sin embargo, hay la inquietud, hay la preocupación, yo creo que es importante que ese compromiso que se asume hoy, padre Vicente, se lo mantenga y ya no se burlene más de sus derechos de la gente, habrá situaciones especiales en las que amenice, inclusive, hasta exigir un poco más a la gente que sea más colaboradora, que sea más generosa en ciertos casos, diga usted, alguien quiere hacer un matrimonio en una quinta particular, realmente, pague, pues no es cierto, pero hay oficios religiosos que se llevan de costura, por ejemplo, en cada una de las comunidades, y la gente está esperando, también la parte humana, hay gente que tiene un familiar que ha fallecido y que tiene que enterrarla, a veces no tiene ni siquiera para comprar la caja, y cuántas veces han tenido que colaborar la comunidad. Pero no quisiera volver, ni vamos a repetir, de que se va a cobrar, esa palabra no debe, si se va a cobrar, sino a vivir la buena voluntad, que aquí también parto de que aquí sí se debe manejar un consejo económico, o no sé el término legal, para que a través de eso usted esté más seguro del dinero que ingresa acá y sepa cómo se está gastando, cómo se está invirtiendo y cómo está saliendo. No es posible que lo que estamos formando, y ha estado don Ramón, y ha estado ávila, estamos formando, para incluso los mismos libros, los cuadernos, Línea, el obispo, y dijo cómo se tiene que manejar, si alguien de ustedes quiera, aquí está la secretaria, pueden tener cuentas de cualquier obra, de cualquier cosa. www.achiras.net.es, el portal de Girón.